¿Por qué te aferras a personas que no son saludables para ti? ¿Por qué te aferras a personas que no te aman? Que solo te aman porque tú les ofreces algo. No te aman. Solo aman usarte. Hay momentos que Dios no está tratando de quitarte algo para maldecirte. Sino Dios está tratando de quitarte a alguien para bendecirte. Porque si Dios no quita a esa persona de tu vida, no hay nuevo espacio en tu corazón para una nueva relación saludable. Esa gente que solo habla mal de ti detrás de tus espaldas, no necesita ser parte de tu futuro. Yo le llamo a aquellas personas vampiros emocionales. Personas que solo drenan tu energía, drenan tu gozo. Son personas que nunca levantan el ánimo en tu vida. Solo toman. Cuando sales de la presencia de esas personas, te sientes exhaustado, cansado. Y la verdad de las cosas es que mucho de lo que está pasando no es culpa de ellos. Es culpa tuya por permitir los que sigan en tu vida. Y te voy a decir el día de hoy, ¿dónde se encuentra nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos temor. Temor de que Dios no va a reemplazar a esa persona con mejores personas que no siempre van a reemplazar a esas personas que no siempre van a estar drenando, chupando, siendo esos vampiros de tu vida. Lo he mirado en mi vida. Te lo pongo de esta manera. Nunca en mi vida yo he mirado a Dios quitar a alguien de mi vida sin darme a alguien mejor. Una relación que yo digo, wow, ¿dónde estaba esta persona? ¿Dónde estaba esta relación? Y como que Dios me dice, Freddy, yo esa relación te la tenía esperando. Pero tú estabas aferrado a otra relación y no tenías fe en mí que yo, Dios, sabía lo que estaba haciendo. Deja ir personas que no te aman. Deja ir personas que solo aman usarte. Y abre espacio para nuevas grandes oportunidades de relaciones en tu vida. Dios te bendiga. Comparte con otros.